Como dijo Neruda, podría escribir hoy los versos más tristes este día, porque hoy, señoría, se está inaugurando la demolición del Estado que conocemos. El candidato que viene al Congreso para ser investido presidente de todos los españoles ha pactado precisamente con aquellos que no quieren ser españoles. Aspira a ser presidente de España con el apoyo de quienes quieren destruir España. Hace tiempo que en este país hacemos mala política. Hace años que los partidos han dejado de ocuparse y preocuparse por los ciudadanos, pero jamás había planteado una situación como la que hoy estamos viviendo. Un absurdo que protagoniza la izquierda constitucional por ambición y que permite la derecha constitucional por egoísmo electoral. Señor Sánchez, usted quería un gobierno gratis total. No le salió. Ahora está dispuesto a pagar el mayor precio que nadie pudo imaginar. Ha pactado usted con los que quieren acabar con la democracia del 78 y la monarquía parlamentaria. Se arrodilla usted ante el secesionismo. Nuestros fueros no se negocian, se cumplen. ¿O es que me va a decir que si no le votamos a favor no va a cumplir el estatuto? ¿Chantajes a los canarios? No. No se lo vamos a permitir. Su ambición de poder es inmensa. Lo está demostrando. Porque aunque no se lo crea, hay límites que no se pueden sobrepasar. No voy a ser cómplice de ello. Y por eso voy a votar no a su investidura. Muchas gracias, señora presidenta.